A mi taxi churro, sube, a mi taxi churro, paga con sencillo, no pagues con duro, sube, a mi taxi churro. Al fondo hay sitio, la despedida de soltera pues de Rafaela. Me encanta la despedida de soltera. Ahora tengo despedida de soltera el sábado. ¿Ah, sí? Sí. Como un enfrentamiento, ¿sabes que vaya a terminar como la Charito y la Mada? No, así no es. Te dijeron de todo. Tramos van, tramos vienen. Mientras que había una despedida de soltera abajo y arriba otra había la despedida de soltera de Pepe. ¿Cómo terminó? Mejor la vota. El día de la despedida de solteros llegó. Los invitados se acercaron a casa de los González para festejar. La carna tocó el timbre y Juárez la recibió. Francesca también soñó la celebración de su hija Rafaela. Puedo confundirme y perder la razón. Soñar que soy feliz pero cuando despierto. Hola. 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 Amiga. ¿Qué tal? Bien, bien, bien. ¿Tú qué tal? Bien, amigo, bien. A ver, permiso. Sí, bien. ¡Hola! ¡Hola! ¡Qué lindo fue este moco! ¡Ay, qué linda! ¡Qué lindo que yo salí! ¡Obvio! ¡Ah, me he olvidado algo en el cuarto! Yo, eh... ¡Diviértanse! ¡Ay! Macarena, qué lindo que estés acá y qué bueno que ya estés en mejores dormidos. ¡Ay, qué lindo! ¿En qué ayudó? ¡Ah, no, no, no! ¡No, no, no! ¡Tú quédate, criatura damos! ¡Se voy volteando! ¡Ay, eso! ¡Ay, qué lindo! ¡Qué lindo! ¡Qué sorte! ¡Ay, qué lindo! ¡Mi mamita preciosa! Pase, pase, pase. Pacheta, pase. ¿Qué le sirvo? ¿Tienes coñac? ¡Ay, no! Mamá, pasa. No seas exquisita. Pasa. Bueno, entonces... ...combinadme otro licorcito que no sea yo. Por favor, pase. Venga, acá tengo Chichita Jora. Métale un piquito. ¡Tiri, tiri! ¡Ay! Chichita Jora, de nuestra tierra a la Casa González. ¡Uh! ¿Arriba, adentro, al seto? ¡Oye! No, 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 no. Las chicas jugaron al yo nunca. Yo nunca me he besado con un feo y después del beso lo he visto lindo. ¿Cómo es eso? Que besaste a un chico que no te gustaba nada y el beso fue tan bonito que después te pareció lindo, maravilloso. ¿Como el cuento del sapo y de la princesa? ¡Ahí está! ¡Ahí está! ¡Mira, qué chica! ¡Ya cuide! A mí no me ha pasado. ¡Abi! ¡Abi! ¡Ahí no! Todo parecido, pero no. ¡No, no! Vas a verlo. Y era muy feo, muy feo. ¡Cuid, señorita, cuide! ¿Sabes que no se ve en cría, David? ¡No se ve en cría! Un toque, quiero el baño. Ahorita vengo y le les cuento. ¡Ese es muy buen cielo! ¡Oh, Dios mío! En la reunión Teresa cantaba. Francesca se animó a entonar el taxi churro. Charito también cantó. Corazón, corazón, la verdad que no te olvido. Corazón, corazón, solo quiero estar contigo. Corazón, corazón, vuelve pero usted lo pido. Corazón, corazón, solo quiero estar contigo. ¡Yeah, yeah, yeah! Sube, sube, sube a mi taxi churro, sube a mi taxi churro, paga con sencillo, no pagues con duro, sube a mi taxi churro, y no me acude. De una manera tonta, me has correspondido. Ya ves, ¿por qué uno tiene que estar pensando mal que la gente escondida va a estar haciendo cosas que... Piensa mal y acertarás, decía mi madre. Así es, así dice mi madre, claro, sí, de verdad. Mejor, mejor, porque... Prevenir, ¿no? Prevenir que la mitad. No, mentira, mentira. Vive el día. ¿Cómo dice Susi Díaz? Vive el día y no dejes que la vida se viva. ¡Ah! ¡Suscríbete al canal!